Nos vamos a quedar en la localidad de Cerodino, porque allí por parte de la comuna se estuvo realizando la entrega de documentación a familias que necesiten escriturar sus casas, sus hogares, donde residen actualmente. Estuvimos charlando de este tema con el presidente comunal, Juan Pío Drobeta. Después de detectar con el equipo de trabajo algunas cuestiones que no nos parecían lógicas, en virtud de que había muchas familias viviendo de hace algunas tres o cuatro décadas sin tener la regularización catastral, empezamos a trabajar en virtud de eso. Bueno, detectamos que, como te decía, hace mucho tiempo que en grandes terrenos se habían ya subdividido de alguna manera y estaban viviendo muchas familias. Por lo tanto, empezamos con agrimensores a trabajar y a hacer las divisiones correspondientes de esos grandes terrenos y con ese plano inscripto que te lleva un tiempo de gestión y de trabajo, más la ordenanza en donde la comuna de Cerodino cede el espacio identificado por esa parcela a las personas que están actualmente habitándolo, con esa carpeta que le entregamos a aproximadamente 15 familias, esas familias van a poder con esa carpeta ir al escribano y de ahí por fin tener la tan deseada escritura, porque, bueno, nos dimos cuenta y lo sabíamos que la sensación de seguridad, y no solamente la sensación, sino la seguridad real que te da vos, tener tu propia escritura de un terreno que estabas o de una casa que estabas habitando hacía mucho tiempo, bueno, es muy importante. Y así nos lo hizo saber, nos lo hicieron saber los vecinos porque muchos emocionados. Y, bueno, la verdad que es reconfortante porque, más allá de las obras, más allá de las gestiones en salud y demás, seguimos trabajando en los distintos sectores y funciones que nos corresponden y esto, la verdad que, para muchos fue una sorpresa y estamos contentos de haberle podido entregarlo. En la mayoría de las localidades, las viviendas son... hay un déficit muy importante, tanto de la construcción propiamente dicha como muchas veces hasta para alquilar. Por lo tanto, ese plan que nosotros iniciamos de 10 viviendas, más algunas, algunas otras que se llaman con fondos propios, que se realizan con fondos propios, y a su vez esta regularización hace que de alguna manera los vecinos vayan teniendo, como te decía, esa seguridad, esa certeza de que estamos trabajando en ese sentido. Sobre todo también, y en la regularización, que había mucha gente mayor, ¿no? Como te decía, hacía 30 o 40 años que había gente viviendo. Y para ellos fue algo emocionante, algo emotivo. Y, por otro lado, las nuevas viviendas también, para las nuevas generaciones, para nuevos chicos que se quieren radicar y que quieren tener un nuevo espacio, con todo lo que implica la vivienda. Porque no es solamente la vivienda, son los servicios, son las mejoras, bueno, lo que conlleva la vivienda propiamente dicha. Con respecto a esta regularización que mencionábamos recién, ¿todavía quedan terrenos para continuar con esta actualización de papeles y la posibilidad de la escritura? La regularización la venimos haciendo desde hace dos años. Cada una tiene alguna dificultad distinta. Por lo tanto, algunas van demorando más y otras demoran menos, de acuerdo a esas idas y vueltas que hay con catástrofe, con los planos y con cuestiones que van surgiendo del día a día. A medida que nosotros vamos solucionando, vamos entregando la documentación a los vecinos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!